Mehmet, ¿qué piensas tú? Sí, me gusta. A todos nos encanta. Bienvenida, Gumus. Esperen, la reunión no ha terminado aún. Vamos a evaluarlo. Tarek, dame el teléfono, por favor. Aquí está. Talay, ¿puedes venir un momento? Abuelo, sí. ¿Qué es eso de evaluarlo? Paciencia, hija, paciencia. ¿Me llamó, señor? Trae una taza de café para mi hija y muéstrale la oficina. Sí, señor. Sígame, señora Gumus. Madre, discúlpeme que me entrometa, pero esta muchacha no tiene experiencia. Diseñar no es tan fácil como parece. Gracias.